Hola chicas y bienvenidas nuevamente a este canal. El día de hoy tomé bien compartirles mi rutina de cabello. Como ya vieron en el título, este video va a ser muy diferente a los videos atrás que hemos venido viendo de peinados y todo eso. Así que he decidido pues irles dando como esos tips que a mí me han funcionado, irse los agregando aquí al canal poquito a poco. De antemano les quiero decir que este video no está enfocado en los productos o cositas que yo utilizo que no necesariamente ustedes lo tienen que utilizar. Aquí ustedes la van a hacer con lo que ustedes tengan en casa y con los que a su cabello les funcione mejor. Yo simplemente les voy a estar presentando unos tips que a mí en lo personal me han ayudado muchísimo porque si ustedes no lo sabían el cuidado del cabello comienza desde cómo lo lavamos y qué procedimientos hacemos con él y cómo lo hacemos. Así que sin más que hablar yo aquí les dejo con el video. Y para comenzar mi rutina de cabello comienza una noche antes. Aplico una cantidad muy abundante de aceite de coco empapando totalmente todo mi cabello desde raíz a puntas. Aquí ustedes lo pueden utilizar como a ustedes les funcione mejor. A mí por lo general me gusta también aplicarlo por todo mi cuero cabelludo. Este procedimiento lo pueden hacer unas dos horas antes. Yo en lo personal me gusta hacerlo en la noche para que todos los beneficios del aceite de coco actúen mientras yo duermo. Luego me gusta peinar mi cabello, hacer una trencita y de esta forma dormir cómodamente. Yo mi cabello lo lavo dos veces por semana y tres veces si se me engrasa fácilmente. Nuestro cabello cambia constantemente y a veces pues se llena de mucha grasa y a veces dura como más limpio. Me gusta lavarlo dos veces con shampoo ya que de esta forma me aseguro que quede totalmente limpio. Imagínense por ser tan largo yo siento que no me da como abasto de darle solo una lavada así que lo aseguro lavándolo dos veces. Lo lavo dándole suaves masajes con las yemitas de mis dedos y de esta forma evito maltratar los folículos capilares y también evito a que mi cabello se enrede aún más. Ahora lo voy a lavar muy bien y vamos a pasar a lo que es la segunda lavada. También nos vamos a ir en cámara súper rápida para avanzar más. Y ahora chicas pasamos al siguiente paso. Para esto me gusta escurrir muy bien todo mi cabello que quede casi casi seco. No va a quedar seco seco que se diga pero voy a sacar la cantidad, la máxima cantidad de agua que se pueda. Ya que ahorita lo que sigue es aplicar mi mascarilla. Estoy utilizando esta mascarilla porque esta es como la es como la mascarilla express. Es cuando no tengo tiempo de preparar mis mascarillas naturales. Normalmente a mí me gusta utilizar mascarillas naturales en mi cabello preparadas por mí pero cuando no tengo tiempo estoy utilizando esta que es muy buena también. Entonces ahora lo que voy a hacer es colocar un ganchito ya que siento que si lo dejo suelto el tratamiento se escapa entre mis cabellos. Así que lo aseguro mientras lavo otras partes de mi cuerpo. Ahora lo voy a lavar muy pero muy bien sacando cualquier residuo de producto que hubiera quedado. Y por último voy a aplicar lo que viene siendo el acondicionador. Este sería ya como por fin el último paso de esta mi rutina. Este lavado de cabello me gusta tomarlo cuando dispongo de mucho tiempo ya que como ustedes pueden ver a mí me encanta dedicarle tiempo. Así que si estoy ocupada en el día prefiero hacerlo por la noche. Y si tengo la mañana libre pues lo hago por la mañana. Así que para completar mi rutina yo utilizo esta cosita que me sirve bastante, me relaja demasiado. Y esto lo hago mientras el acondicionador hace su procedimiento. Yo mato como dicen dos pájaros de un tiro. Hago mi rutina de cabello mientras practico mi rutina de amor propio de cabecita a pies. Este es un tips que a mí me ha funcionado bastante. A la hora que estén sacando los toda esa agua de su cabello. Por favor chicas no hagan esto. No agarren su cabello de esta forma. Cuando el cabello está húmedo es cuando con más delicadeza lo debemos de tratar. Ya que este se vuelve más frágil en este momento. Ahora voy a colocar nuevamente este ganchito mientras seco e hidrato mi piel. De paso voy a colocar también una bandita de material toalla. Esta parte no se me grabó por falta de memoria. Pero en el siguiente clic les voy a mostrar. Esta es la bandita de la que les hablo. Me gusta sustituirla por la toalla grande ya que siento que la toalla grande jala demasiado los cabellos. Y como pueden ver hace un excelente trabajo. En toda esta parte baja está absorbiendo toda esa agua que viene de arriba. Y esto me ha funcionado bastante porque en lo que hidrato mi piel, me maquillo. Esta bandita prácticamente ha absorbido toda el agua y de esta forma evito maltratarlo menos. Así que voy a sacar ya por completo esta bandita y con una toallita más pequeña voy a secar de medios a puntas dando un suave masaje. Como ustedes saben a veces su cabello largo cuesta bastante secarlo. Así que a continuación voy a estar utilizando el siguiente producto. Este viene siendo como un desenredante o proteína para el cabello. Y paso todos mis deditos llenos de producto y ustedes pueden ver fácilmente como todas esas onditas o digamos nuditos ya están desapareciendo con tan solo aplicar este producto. Por si no se han dado cuenta chicas este vídeo lo grabé en tres partes. Debido a la falta de memoria que tenía mi teléfono pues no me percaté y seguí grabando lo cual no había quedado nada. Ahora voy a peinar mi cabello y para esto me gusta utilizar este tipo de peine. Ya que por sus dientes separados siento que no maltrata para nada mi cabello. Y ahora como punto final voy a estar agregando estas gotitas en mi cabello. Las voy a agregar de medios a puntas y por último siempre me gusta me gusta pasar mis deditos lo que ha quedado en mis dedos en todo mi cabello. Ya por último dejo que mi cabello se seque al natural. Si yo lo quiero con un efecto más liso utilizo el secador y con todos los productos que he utilizado en mi cabello. Este agarra un efecto bastante liso. Así que esto fue todo por el día de hoy. Esta fue prácticamente mi rutina de cabello actualizada. Espero que les haya encantado y recuerden que yo las espero en un próximo vídeo. Bye!